Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo como todos los jueves una nueva receta para enseñarte que son mini carrot cakes. A mí me encanta esta receta porque es muy fácil, tiene muchos sabores, tiene canela, tiene un poquito de jengibre y bueno hoy está muy de moda la carrot cake, así que yo te vengo a enseñar una versión sin gluten, saludable y que te va a encantar. Vamos a los ingredientes. Para hacer el carrot cake vamos a necesitar 1 taza de fécula de mandioca, también puede ser fécula de papa, 3 cuartos tazas de harina de arroz integral, 1 cuarto taza de almendras, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cuarto taza o 4 cucharadas de maple syrup, 1 cuarto taza de aceite de oliva, 2 huevos, preferentemente orgánicos o de campo, 1 manzana, 2 zanahorias chicas, un poco de canela, extracto de vainilla y jengibre fresco. Y si querés podés agregarle 3 dátiles. Para empezar vamos a licuar las almendras hasta formar una harina. Luego las vamos a colocar en un bowl y las vamos a mezclar con el resto de los ingredientes secos. La harina de arroz integral, la fécula de mandioca, el bicarbonato de sodio, polvo para hornear y canela. Mezcla bien con una cuchara hasta que esté todo integrado y reservalo a un costado. Luego vamos a rallar la zanahoria. Estoy usando una zanahoria y media mediana o puede ser una zanahoria grande. Luego vamos a rallar la manzana. Si estás usando una manzana orgánica podés dejar la cáscara. En un bowl vamos a batir 2 huevos, vamos a ir agregando el aceite, el maple syrup que podrías reemplazar por miel y extracto de vainilla. El jengibre rallado. Mezcla bien todo y agrega la manzana rallada y la zanahoria. Continúa mezclando hasta integrar. Una vez integrados todos los ingredientes vamos a agregar los secos. Hácelo en tres partes. Mezcla bien hasta que esté la mezcla homogénea. Puedes hacer tu carrot cake en pequeños muffins como estoy haciendo yo o en una budinera más grande. Llena los moldes individuales de muffins con la preparación. Colócalos encima de una fuente o pirex y llévalos a un horno a 180 grados por 25 minutos. Bueno, y así quedaron nuestros mini carrot cakes. Miren la perfección. Y bueno, tengo una sorpresa que es que voy a estar sorteando una licuadora. Esta licuadora de Oster que es muy parecida a la que yo tengo, que tiene la jarra de vidrio. Eso es ideal para poder hacer preparaciones calientes y que soporte la temperatura. Así que para participar tenés que hacer dos cosas. Suscríbete a mi canal si es que todavía no lo hiciste y comentar en este video cuál fue la receta que más te gustó de todo el canal. Así que participá, quiero que te la ganes. En la descripción de este video te voy a estar dejando las condiciones para participar y en el video del jueves 19 de septiembre voy a estar anunciando al ganador. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo video y mientras tanto suscríbete y participá para llevarte esta licuadora. Nos vemos, un beso grande. Chau chau.